¡Excelente! Pues a lo largo de todos estos días te voy a estar compartiendo diferentes formas de preparar diferentes tipos de tamales. Y bueno, el día de hoy vamos a aprender a preparar los tamales verdes. Esta riquísima receta de tamales verdes es ideal para el día de la candelaria. Así que bueno, puedes irnos ya entrenando en esta época de diciembre, decembrina, y posteriormente puedes repetirlos el día de la candelaria, ¿ok? Los ingredientes que vamos a requerir son un kilo de masa para tortillas, medio litro de caldo de pollo, 400 gramos de manteca, una y media cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de sal, si quieren los tamales más dulces solo agrega una pizca, ¿ok? 50 piezas de hojas de plátano para envolver los tamales, 750 gramos de tomate verde pelados para el relleno, media taza de cilantro picado para el relleno, una cucharada de manteca para el relleno, una pieza de cebolla finamente picada, igualmente para el relleno, y 6 piezas de chile serrano finamente picado para el relleno, 300 gramos de muslo de pollo desmenuzado, 2 dientes de ajo, sal al gusto y hierbas de olor al gusto. Y bueno, estos ingredientes son para preparar 20 tamales, 20 ricos y deliciosos tamales. Y bueno, el modo de preparación, que es lo más importante y presta mucha atención, bueno, vamos a batir la masa y el caldo. Aparte vamos a batir la manteca hasta que quede esponjosa y se añade la masa, se baten los dos juntos, enseguida vamos a agregar el polvo para hornear, la sal y mezclarlos completamente hasta que todo quede perfectamente mezclado. Se ponen una cuchara de masa en cada hoja de tamal, se les agrega el relleno, se doblan y se ponen a cocer durante 45 minutos. Ahora, te estarás preguntando, el relleno, ¿cómo hago el relleno? Bueno, se ponen a cocer los tomates verdes con media taza de agua y sal. Cuando estén cocidos, hay que licuar los tomates verdes con el cilantro. En la manteca se acitrona la cebolla y se le añade el chile y luego lo licuamos. Después vamos a agregar el pollo y desmenuzarlo y se deja sazonar. Y bien, ahora que ya tenemos nuestro relleno, bueno, una vez que untamos la hoja, la hoja de plátano, enseguida vamos a agregarle el relleno y envolver, como regularmente lo hemos hecho toda la vida, con esta delicia de relleno y esta delicia de masa que hemos preparado. Y el modo de cocción, bueno, vamos a ponerlos a cocer durante una hora, enseguida vamos a irlos a probar y es como regularmente nos vamos dando cuenta si los tamales ya están ricos y deliciosos cuando el tamal ya se despega completamente de la hoja. ¿Ok? Bueno, ahí tienes la rica y deliciosa receta de tamales verdes. ¡Gracias!